Como cada martes en Córdoba y por hoy El Inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hoy quién es El Inquilino? Hoy El Inquilino es Manuel Garcés. Manuel Garcés, el pintor. Exactamente, a través de una conversación que tuvimos hace un tiempo, me hablaba del programa de los años 80 de Televisión Española, Mirar un Cuadro, en el que diferente gente comentaba un cuadro que ve en el Museo del Prado. Y me pareció una idea estupenda para traerla aquí, para traerla aquí precisamente para el Museo de Bellas Artes. Hoy empezamos precisamente con él, creo que todo el mundo lo conoce, pero aquí traigo una pequeña introducción que hacía su amigo Miguel Gamelosada, que a mí me parece que lo puede definir en un breve párrafo. Él decía, Manolo es mi amigo y estoy orgulloso de él. Y estoy orgulloso porque Manolo es un ejemplo de pintor adulto. Es decir, está consiguiendo que la pintura sea el hilo de su vida una vez pasados 30. Buena definición. Buena definición, sí. Cuando sea adulto pretende ya ser otra cosa. Y Manuel Garcés va a comentar el cuadro de Julio Romero de Torres, Mal de Amores. ¿Lo escuchamos ahora? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El inquilino. Este cuadro de Julio Romero de Torres es un cuadro que siempre me gustó mucho cuando de pequeño venía al museo. No es precisamente un cuadro que defina su estilo, porque es un cuadro inicial, pero sin embargo, me llama la atención que es un cuadro que está pintado con 21 años. Y, por un lado, muestra una madurez académica en cuanto al dibujo, en cuanto al uso del color. Pero, por otro lado, también muestra una madurez intelectual, ya que, no sé, me resulta extraño pensar que un muchacho de 21 años fuera capaz de darse cuenta de cómo un cruce de mirada, de la madre a la hija, fueran suficientes para reflejar ese momento dentro de un ámbito cordobés como el patio, como el zaguán, ese momento del mal de amores. Entonces, para mí, este cuadro podría ser como un arquetipo de eso que estoy hablando, del desamor. Y, bueno, hay algo interesante en cuanto al patio. Es que el patio es bonito porque hay oscuridad alrededor. Yo creo que si no hubiera oscuridad, pues no enmarcaría de esa manera la luz. Bueno, por otro lado, desde el punto de vista técnico, es muy interesante ver que dentro del cuadro hay otro cuadro. Ese cuadro del que hablo sería, pues, la puerta donde se apoya a la muchacha que sufre el mal de amores. Y dentro de todo eso, pues, está la madre, suponemos que es la madre, y la hija de la muchacha, o la hermana, puede ser. Hay una cosa muy interesante que a mí me gusta resaltar mucho en cuanto a los colores, cuando se habla de un sentido teórico. Y es que el color, por un lado, los objetos tienen un color que es el propio del objeto, pero ese color puede resaltar más o menos según la luz. Entonces, aquí, debido a la oscuridad del zaguán, aunque recibe luz de atrás, y al mismo tiempo, al estar en contraluz, pues, todo aparece gris. Pero, claro, Julio Romero de Torres sabiamente sabe darle el punto de magia en los ojos. Y quizás, para mí, el punto más importante del cuadro son los ojos de la muchacha, que miran hacia adelante, que miran hacia el espectador. No sabemos exactamente a quién mira. Y, bueno, pues, es un ligero parpadeo. La cara es casi completamente negra, el pelo negro y la cara es gris completamente. Parece que tiene como un fondo, parece que está todo pintado sobre un fondo verde, ¿no? La oscuridad está hecha a partir de un verde, de un verde dominante, ¿no? Y, bueno, toda la cara es tan gris, ¿no? Y es solamente la mirada de la muchacha, con muy poquitas cosas. No hace falta enfatizar, no hace falta poner a la muchacha llorando, no hace falta poner a la muchacha arrodillada y desencajada. Solamente con una pose serena y clásica, si me apura, y la potencia de la mirada consigue el efecto de ese desamor, ¿no? Y luego, por otro lado, la mirada de tristeza de la madre, que suponemos que es la madre, pues, igualmente acompaña. Ahí hay como un feedback, ¿no?, entre una y otra, que va y vuelve, ¿no? El inquilino. El inquilino.